Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Una sección donde podréis disfrutar de ofertas de varias plataformas para conseguir juegos gratuitamente. ¿Y qué juego tenemos esta vez en oferta? Para hoy nos regalan a X-Defenders. Explora, construye y defiéndete en este juego único que combina los géneros de acción y plataformas con la estrategia y la defensa de torres. Juega con un equipo de Rhyme Hunters en busca de lo único que puede salvar su aldea, un arma legendaria conocida como Aegis. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al link que siempre dejo en la descripción. Ahora que estamos en el link nos deja directamente en la página de Humble. Esta página nos ofrece juegos de vez en cuando que nos dan case gratuitas para el juego en cuestión para Steam, ¿vale? Para que la canjeemos en Steam. Aquí pone el tiempo que queda para poder canjear el juego, pero antes de ello siempre tenéis que hacer la cuenta de Humble, ¿vale? Cuando ya tengáis la cuenta, vuestra cuenta propiamente en Humble, podemos comenzar a darle al botoncito verde. Vamos a dar, ¿vale? Obtener ahora. Está cargando. Y pone, ¿ya tiene dueño? Sí, porque yo ya la tengo canjeada, ¿vale? Lo que tenéis que hacer directamente a vosotros os cargará, ¿vale? La pantalla y os dirá que ya lo podéis canjear, ¿vale? Y lo tenéis que hacer directamente desde aquí. El muñequito que veis a la derecha le dais y pone claves y derechos. Ahora que ya ha cargado la sección de claves y derechos, vemos defensores de AX, que es el nombre traducido, ¿vale? Y aquí tenéis la clave. La copiáis directamente y nos vamos directamente también a nuestro launcher de Steam ya instalado en nuestro PC. Ahora que estamos en el launcher de Steam ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta también abierta de Steam, vamos arriba a donde pone productos, activar un producto de Steam, le damos a siguiente, la ventanita emergente, aceptamos y aquí en el recuadrito pegamos la clave. Yo si le doy a siguiente me pondrá que ya tengo el producto adquirido, ¿vale? Le damos a finalizar. Nos saldrá a la pantalla de instalación del juego dentro de nuestro PC. Le damos a cancelar porque vamos a confirmar aquí en la parte izquierda que está AX Defender. Nosotros ya lo tenemos señalado. Me pone aquí el botoncito de instalar y siempre podemos darle para el momento que queramos instalarlo y jugarlo. Y ya sabéis, chicos, si os gusta esta clase de vídeo, reventad el like, suscribirse para más. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Un beso, un abrazo y... ¡Chao, gente! ¡Suscríbete al canal!